Bueno, como decíamos recién, antes de irnos a la pausa, está con nosotros Agustín, que es el papá de Cipriano, el nene este que tuvo este inconveniente, y su mamá, Erika, está justamente con el nene en la ciudad de Córdoba, en el hospital de Niño. Bueno, vamos a meternos un poquitito, Agustín, para que la gente no sepa el tema, pero yo creo que se ha hecho general esto, que todo el mundo sabe lo que ocurrió el domingo 28, cuando llevaron ustedes el nene de 3 años Cipriano, que estaba con fiebre el nene, ¿no es cierto? Sí, al hospital de la cumbre fuimos, fue a la noche, nosotros lo llevamos al bebé, porque el bebé empezó a tener fiebre, y le había picado algo por debajo de la pera, no sabíamos qué era, entonces fuimos a la guardia, no nos encontramos con que nos querían cobrar esta plata, Los 350 pesos. Los 350 pesos, porque el bebé no tenía el domicilio de acá de la cumbre, nosotros, siendo de toda la vida de la cumbre, nos quisieron cobrar eso, lo cual no nos atendieron, y tuvimos que irnos. ¿Pero qué les dijeron en el hospital? Si no tienen la plata, ¿no le atendemos el nene? Exactamente. Nos atendió una chica en secretaria y nos dijo que si no teníamos la plata no podían atendernos, y que si no, a ellas se lo descontaban, que eso venía de arriba, decisiones de arriba, que ella tenía que tomar. Una barbaridad. Siendo un hospital público, una barbaridad. La barbaridad. La atendió el nene en el acto, directamente en el acto, a la guardia, allí no a más. Lamentablemente nos tuvimos que dirigir al hospital de la falda, que bueno, gracias a Dios, ¿Cómo lo atendieron allí al hospital de la falda? Gracias a Dios nos atendieron muy bien. El bebé, como el bebé no presentaba mejoría, lo tuvimos que internar. Lo internaron en la falda, le dieron medicación, lo internaron, todo gratis, como debe ser en la guardia. Bueno, se dijeron muchas cosas, se dijeron muchas cosas porque este tema salió a la luz, mi mujer lo publicó, lo compartió en Facebook y bueno, y a partir de ahí se empezó a viralizar muchísimo, muchos comentarios, pero bueno, lamentablemente hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta ni de la municipalidad, ni del hospital, de nadie. Una persona salió a decir que nosotros habíamos ido a un especialista, lo cual no fue así. No, no, así, iban al médico de guardia para que le toman la fibra, por la fibra que tenía el nene. Sí, entonces yo quería desmentir esto porque no fue que nosotros fuimos a un especialista, sino que fuimos a la guardia directamente y no nos atendieron. Hoy en día, lamentablemente, estamos en el hospital del niño, estamos en Córdoba, el bebé sigue igual. Sigue igual el nene. Y bueno, nada, estamos a la espera a una mejoría y eso. Bueno, estuvo con nosotros el señor Pablo Aysio, el secretario de Relaciones con la Comunidad, estuvo con nosotros y él dijo, no es cierto, de que bajaban de los 350 a los 250 pesos. Sí, la verdad que me parece, no sé si una falta de respeto o una burla, lo que hizo Pablo, en bajar de 350 a los 250, me parece que es lo mismo. Me parece que es lo mismo y yo creo que no somos el único caso que pasó acá en la cumbre, sino que hay muchos casos, solamente que nosotros lo hicimos saber, lo hicimos público, levantamos la voz ante el pueblo. Entonces, bueno, gracias a Dios hubo gente, mucha gente que nos está apoyando, mucha gente que nos entiende. Le agradezco mucho a mi familia, amigos, gente que está apoyándonos en todo momento, a la familia de Erika, están todos, todos están en todo. Pero bueno, como te digo, lamentablemente de parte de ellos hasta ahora no hay nada, no hay una respuesta ni nada. Escuchame una cosa, Agustín, ¿hubo alguna posibilidad, no es cierto, de que ellos le paguen todos los gastos en Córdoba por esto que ocurrió? No. No. No, no, no. ¿No le ofrecieron ellos a ustedes, a la gente de la municipalidad? No, no hubo, estuvo la posibilidad de una persona que supuestamente venía independientemente a darnos una plata, a colaborar con nosotros, pero a la hora de darnos la plata nos hicieron firmar como que con el sello del hospital. Entonces no la recibimos porque es lo que ellos quieren tapar el error que cometieron. O sea que no recibieron el dinero ustedes. No, 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 no. Estamos ahí en la espera. ¿Hubiera sido diferente que hubieran venido de la municipalidad, lo hubieran dicho a la municipalidad, les dar tanto dinero para los gastos en Córdoba? Sí, sí, hubiera sido diferente si ellos no iban con vueltas o no iban a las escondidas, o si iban de frente iba a ser otra cosa, yo creo, que iba a ser diferente. Bueno, está aclarado, ¿no es cierto? Hoy hemos tenido la posibilidad de tener el papá de Cipriano con nosotros, donde está aclarando por supuesto esto y yo creo que lo más importante ahora es la salud de él, sin ninguna duda. Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que es muy importante ahora que vaya evolucionando bien, yo creo que estamos esperando todo eso y que se solucione el problema y que lo que tenemos a Cipriano dentro de poquitito aquí en la cumbre nuevamente y que me lo traigas acá al canar. Dale, dale, Jorge. Cuando esté bien me lo traes acá al canar. Dale, dale, te agradezco mucho porque... No, te agradecemos nosotros porque te han animado acá para dar tu punto de vista. Y quería nada, dejar en claro esto que está pasando en el hospital para ver si hay alguna solución, para ver qué va a pasar después de todo esto. Bueno, esperemos, ¿no es cierto?, que haya una solución y todos aquellos que vengan y otros pueblos a hacerse tener en el hospital y que sea totalmente gratis, es la opinión nuestra también. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Nos vamos a ir a la pausa, regresamos en un instante.